Luis Carlos Valle Tinoco, de 32 años, tiene 20 meses de estar preso. Su hermana, Jacqueline Díaz Tinoco, demanda la libertad, puesto que asegura es un preso político. Él lo arrestaron el 3 de julio del 2018. Él ya cumplió 20 meses de estar detenido. Y en el momento que a él lo llegaron a sacar de la casa, mi mamá estaba grave, estaba grave en el hospital. A los días de que a él lo subieron a la modelo, mi mamá falleció. Y a él no le dieron permiso para ni la vela, ni el entierro. Él no estuvo presente en eso. Y bueno, pues yo pido la libertad de él porque él es inocente. Él es inocente de lo que lo están acusando. Lo acusan de robo de arma agravado. Y yo pido la libertad. Yo soy su hermana y pido la libertad de él. Porque, bueno, ahorita que salieron esos 91, pues, él no salió y está afectado, pues, con eso. Porque dice que ya se quedó allí y que... Pero yo le digo que estamos en la lucha, pues, y que vamos a seguir luchando por su libertad. Y, bueno, pues, de salud, pues, él solo lo que padece es de este... Se le duerme la mitad del cuerpo. Y, pues, él me pide de que le lleve inyecciones para ponerse, pues, Porque parece que es de la cabeza que le viene eso. Y, bueno, este... Yo le pido al gobierno, pues, que tenga misericordia de nosotros Y que lo suelte, que le dé su libertad porque él es inocente. ¿Cuánto tiempo tiene? Veinte meses. Cumplió el 3 de este mes. Ya va a cumplir dos años. Sí. ¿Y él participó en protesto? Sí, él anduvo en ciertas marchas, anduvo él. Sí. Nosotros sabemos de que él es preso político. Porque todo a como ha marchado el proceso de él cuando lo condenaron y todo, todo está a la vista de que él es preso político. Jacqueline Díaz también dijo que, a pesar que no lo han golpeado en Amodelo, le limitan los servicios básicos. Bueno, él dice, pues, de que lo que es el agua, pues, esas cosas los limitan bastante. Pero, hasta, pues, hasta donde tengo entendido, a él no lo golpean ni nada. Pues, gracias al Señor, Dios lo ha guardado hasta allí. Y él, pues, de salud está un poco afectado, no mucho. Para Noticias 12, Castalia Zapata.